Música Música ¡Vengan los caballeros! 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 ¡Vengan! ¡Este que debe! ¡Aquí viene ¡Puerta! ¡Vengan papacá! Se llama el Rese Coppel de Inamorado ¡Echo de la mano bien sentado! ¡Vengan se la vuelta! ¡El rey de Rese Coppel! ¡Qué chico de acá! saludo por este lado, que viene, vamos a verlo, puerta a puerta a puerta, puerta a puerta, puerta ahí está, ahí está el baldeo de Puerto Peay y esa llamada, mi carajo ahí está Junior de Junior, puerta ahí está el señor bien sentado, entra la cédula, le queda, se queda, se queda se acomoda el empelado justo, el empelado justo, ahí está el cerro, el cerro ¡Eso! 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 Verden! ¡Se haga el pincelero! ¡Eso! 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 ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Eso! ¡Fuerta! ¡Se llama también! ¡Fuera es! ¡A lo mismo! ¡A lo mismo! ¡A nuestra roca! ¡A nuestra roca! ¡A nuestra roca! ¡A nuestra roca! ¡Y si no me aclaran los que me aclaran! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un nuevo adulto para tener mucha vida! ¡Y recuerda que la vida se ha... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!